No sé ya, nuestro poder no está comparado con lo que Apolo puede hacer Yo sé que te gusta maleante, vengo a traficarte amor Mi cariño viene de la calle, baby es donde yo soy Que contigo me quito el chaleco porque no hace frío Deja que hablen detrás mío Las balas no me hacen ruido cuando tú estás conmigo Que contigo me quito el chaleco porque no hace frío Deja que hablen detrás mío Las balas no me hacen ruido cuando tú estás conmigo Gozando un rato pa' comerte en el cuarto Vamos a la bellaquera y volvemos al acto Te doy lo que quieras, solo tira el smartphone Te compro unas flores para estar relajados Yo sé cómo tú lo quieres, quiero lo que quiera aunque usted no me quiere Cuando tú te vas me olvido de quién eres Pero cuando te chingo siento conocerte Es diferente y me gusta así Que prefiero esto que te vayas de aquí Que mi corazón está molido en un brick Baby, ¿por qué? Yo sé que te gusta maleante Vengo a traficarte, amor Mi cariño viene de la calle Baby, es donde yo soy Yo sé que te gusta maleante Vengo a traficarte, amor Mi cariño viene de la calle Baby, es donde yo soy Que contigo me quito el chaleco Porque no hace frío Deja que hablen detrás mío Las balas no me hacen ruido Cuando tú estás conmigo Baby, estás tú encima mío Tú tienes el mando del ritmo Tú me haces hacerlo fino Si es con otra no es lo mismo Estás tú encima mío Tú tienes el mando del ritmo Tú me haces hacerlo fino Si es con otra no es lo mismo Contigo me salvo Yo te lo hago playboy Quieren ser como yo ¿Por qué? Yo sé que te gusta maleante Vengo a traficarte, amor Mi cariño viene de la calle Baby, es donde yo soy Yo sé que te gusta maleante Vengo a traficarte, amor Mi cariño viene de la calle Baby, es donde yo soy Que contigo me quito el chaleco Porque no hace frío Deja que hablen detrás mío Las balas no me hacen ruido Cuando tú estás conmigo Que contigo me quito el chaleco Porque no hace frío Deja que hablen detrás mío Las balas no me hacen ruido Cuando tú estás conmigo Las balas no me hacen ruido Cuando tú estás conmigo Las balas no me hacen ruido cuando tú estás conmigo